gente que lo que es gente miren todo lo que ha pasado ahora en este vídeo fueron dos chicos los menores los menores están muertos locos yo enfocame ella para que tu veas con los pies los menores están muertos locos mira recuperados miren el perdedor aquí mi madre graba el perdedor allá este es el perdedor gente denle a me gusta gente y suscribanse a bendiciones a ver que sucede en este vídeo que lo que es los menores están activos que yo me lo dejo ahora miren ahí miren así que lo que es se van a pegar a dos se amarran se amarraron se para ya mi gente este vídeo lo hice con un pan a ver para que me grabara un buen camarógrafo a ver que es lo que es vengan a me gusta y suscríbanse gente bendiciones bárbaro mira y que fue se le fue a aquel también fue en las dos verdad no 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 no